Un año después del paso del huracán Ian por Cuba, estas carreteras que llevan a la Coloma parecen detenidas en el tiempo, como si apenas hubiesen pasado unas semanas en el que el ciclón de categoría 3 azotase este área dejando seis muertes y severos daños materiales en el parque de viviendas, las infraestructuras públicas y los cultivos. Precisamente la falta de insumos para eregir o reparar las casas dañadas y el déficit de mano de obra para auxiliar a los damnificados ha sido la cruz de las autoridades. La situación es particularmente dramática para los más de 12.000 derrumbes totales que dejó Ian, de ellos solo se ha solucionado el 3% según cifras oficiales. José María Puentes, de 86 años, y Gregoria Fernández, de 85, entran en la estadística de los 12.000 derrumbes totales. Ambos vieron cómo su casa se vino abajo y después de meses de no encontrar respuesta por parte de las autoridades, la rehicieron a duras penas exclusivamente con ayuda de su familia. Otros más han acudido a los revendedores, como Dolores Rodríguez, quien consiguió la mitad de su techo de zinc, la otra mitad la aportó el Estado, en páginas de Facebook a un valor de 29 dólares por plancha, algo menos que el sueldo medio en Cuba. Que no ha venido nadie, decime, ya pusiste el techo, que nadie ha venido. El huracán hizo mella, asimismo, en la principal actividad económica de la región, el cultivo del tabaco. Pinar del Río es la principal productora del país y cuna de algunas de las hojas más reconocidas a nivel internacional. De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 11.554 casas de cura de hojas de tabaco se dañaron completa o parcialmente, en torno al 90% de las totales. Un año después, el 32% ya se ha reconstruido por completo y otras, el 9,8%, están en proceso de construcción. Casi dos tercios no se han vuelto a levantar.